A 20 kilómetros de la frontera con Guatemala se encuentra Aldea Arcoiris, en Tapachula, Chiapas, una escuela de arte y oficios que no conoce raza, edades o género. Sus alumnos son migrantes de Centro y Sudamérica que llegan a México huyendo de la violencia y el hambre. Quedarse en sus países de origen ya no es una opción, como tampoco el llegar a Estados Unidos. El sueño americano ha quedado atrás, México se ha convertido en su destino. Estoy muy alegre porque aprendí este oficio de corte y confección ya que en nuestro país no se nos había presentado una oportunidad. Lastimosamente en mi país no tenía la accesibilidad para esta clase de programas, ya que estoy acá lo aprendo. Tener un permiso para andar sin ningún problema acá en México y para encontrar un trabajo para poder estar bien. Los cursos en Aldea Arcoiris incluyen asistencia psicológica, duran tres meses y el diploma que otorgan cuenta con la certificación del Centro Educativo para el Trabajador incorporado a la SEP. Pero además, terminarlos les garantizan a los migrantes un permiso migratorio, ya sea temporal o permanente y de esa manera pueden buscar trabajo formal y permanecer en suelo mexicano. Dejar de ser los sin papeles. Les estamos dando cursos de computación, refrigeración, repostería, corte y confección, belleza y curso básico de contabilidad. Con la finalidad de que ya sea los solicitantes o los migrantes que vienen a estar aquí un tiempo y haciendo sus trámites migratorios, ellos estén aprovechando el tiempo. Esto es una oportunidad para ellos que implica darles un poco incluso no solamente de esperanza sino de dignidad a su persona. Hoy la escuela cumple un año de haberse fundado y se gradúa a su cuarta generación. Los estudiantes como prueba final realizaron peinados y cortes de cabello, cocinaron bocadillos y postres, enfriaron bebidas, editaron un video y también confeccionaron trajes. Pero sobre todo se prepararon física y emocionalmente para dejar de ser los ilegales. Es bonito, es una hermosa experiencia que uno pasa aquí y saber de que siempre va a haber oportunidades aquí para uno. Es una emoción que siento porque es mi primer logro acá en México y espero que sea uno de muchos. Gracias a Dios, muy motivado de verdad por la oportunidad que se nos dio aquí de aprender un oficio, algo como para que nos podamos desempeñar. De ahora en adelante, cuando toquen puertas para pedir trabajo, contarán con los conocimientos y cada que un agente de migración los encare, tendrán el permiso migratorio en sus manos. Con imágenes de Luis Manuel Castro desde Tapachula, Chiapas, para El Financiero Bloomberg, Elena Lozano.